Mario Liberti Solamente una parte porque solamente hay unas partes editadas en el trailer con Rocky y Jan Borter y fue lindo, eso te dice lo que un programa como Fantástico marcó en mucha gente, en una generación Por pura casualidad tu te ves, has ido a internet, te has visto cuando eras jovencito o de repente no lo ves Lo veo todos los días, lo reviso, soy el que pone más likes Proyecto para Televisión Sigo trabajando en nuestra belleza latina en producción, en el Stage Manager y vine ahora a Premios Billboard también Y dentro de cámaras como siempre he estado acá, en Callao, eso y la representación de artistas también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!